Esta es una historia para valientes y queremos que tú seas uno de nosotros. Mi nombre es Mauricio García, soy uno de los socios de Tecnico Los Valientes y esta es nuestra historia. Actualmente contamos con tres marcas, Gallardo, una taquerera convencional, Valentino Pizza y Mozzarella Bar y este que es Los Valientes a Fuego, que es un Urban Grill dedicado a servir. Comida casual de altísima calidad, pero lo mejor de todo, al carbón. Actualmente contamos con cerca de 35 colaboradores y tenemos una rotación muy por debajo del promedio del sector de los restaurantes. Nos importa el medio ambiente y por eso gran parte de nuestros cortes de carne y hamburguesas vienen de ganar ideas regenerativas, sostenibles y productores locales. El grupo Los Valientes nace en el año 2020, 15 días antes de pandemia. Ese año abrimos nuestra primera marca que se llama Gallardo Tacos y a pesar de todas las dificultades que muestra esa época, llegamos casi a los 400 millones de pesos anuales en ventas. Un año después, exactamente en abril del 2021, abrimos nuestra pizzería Valentino y en septiembre del mismo año, abrimos nuestra marca Valientes a Fuego. Ese año llegamos a los 2.000 millones de pesos en ventas anuales. Este año, después de consolidar nuestras tres marcas y ganar un segundo lugar en el Burger Master con Los Valientes a Fuego, vamos a superar los 3.200 millones de pesos en ventas. Para este 2023 venimos con un nuevo reto. Vamos a abrir acá en el centro comercial Plaza Central. Este centro comercial tiene una de las zonas de restaurantes de mayor tráfico de personas en Bogotá. Y aquí quedará el segundo local de Los Valientes a Fuego y los invitamos a ustedes a que inviertan en este proyecto desde la plataforma de ascenso.